Cuando yo tenía mi novia Era mi primer amor La quería yo tanto, tanto Porque Dios su amor me dio Cuando pasó por su casa Tan bello la conocí No más los recuerdos quedan De su lado yo me fui Y yo le dije ya no llores Ya no llores volveré Pero conocí a otra joven Y de ella me enamoré Así piensa uno de joven Tiene amores a granel Sin saber que con el tiempo No podrá ni con la de Háganle tomare Esa para mi gente por allá El señor Lorenzo Suárez Háganle tiempo Arriba y pa'lante ya Cuando ella se dio cuenta Por despecho se tazó Iba sangrando su herida Y a mi herido me dejó Yo quería a las dos Con las dos quería vivir Yo no sé si era pecado Las dos las quería pa' mí Y yo le dije ya no llores Ya no llores volveré Pero conocí a otra joven Y de ella me enamoré Así piensa uno de joven Tiene amores a granel Sin saber que con el tiempo No podrá ni con la de él No podrá ni con la de él No podrá ni con la de él Gracias.